Bueno amigos, ahora vamos a traerles una partidita más de Fortnite, espero les guste y pues... ¡Qué ganseada inimaginable di en esta partida! Así es que sin más que decirles, ¡vámonos con esto! Al parecer gente cayó ahí arriba, entonces no sé si esa gente que cayó arriba sea la idónea para poderme enfrentar a ellas o simplemente fueron los que no jugaron. Aquí hay gente cayendo, ese güey va a caer ahí donde está el arbolito, es que yo tengo que caer lo más rápido posible aquí. Ok, ya tenemos azul, aquí hay un cofre arriba. Aquí hay un cofre. Nada. Vamos a chavarlo. Nada. Los colores. Lo dejo. Ahora lo dejo aquí. Está bien. Ahora vamos a chavarlo acá. Y hay una caja de monosión, y esto ya no hay nada en teoría, y de hecho ahí viene. Vamos a jugar con las cosas, te lo comprimos aquí, 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 así. Están peleando. Vamos a romper este cuarto de todo esto. Todo esto está por ahí, eh. Y no sé por qué le hago así, como si fuera una chingadera, como tipo alquimé, que me dijera hasta dónde me puedo hacer. Y también lo eliminé yo. Me parece que ese wey puede ir a rushear y ver todo lo que hay ahí. No lo voy a esperar. A ese wey se le cayeron cosas, así que... Yo no sé qué wey va a tener ahí algo. Pero como sabe que yo lo maté, se va a querer ir. Y no sé qué wey va a querer ir aquí. Vean que este rato es un rato. Nada bien. Vamos a elegir esto el punto, eh. Lo que voy a tener es mover por esta... Por esta punta. Voy a tratar de rushear todo lo que hay aquí. Ya me voy a buscar nada. No tengo nadie. Y lo que hay en AK-47 en color azul que tal. Prefiero más que una granada, prefiero traer esta. No tengo nada, ya me encanta. Creo que el árbol fue 100%... ¿Boteado? Sí, ahí está. Estas cosas a veces tienen... Cofres aquí adentro. Esta no tuvo nada. Esta tampoco. Creo que caca. Bueno, este tiene escopeta. La cual sí voy a ocupar. Vamos de aquí, vamos de aquí, aquí no hay nada. Aquí ya había algo. Ah, nada más agarro las balas. Y chetos, aquí hay cofre. Rápido. Debe haber un cofre. Ahí está. Agarramos todo lo que hay aquí. Ahora sí, más que esto, vamos a tener que agarrar esto. Y nos... Ahí vi como que salió un poco de tierra, ¿eh? Aquí puede haber algo. O alguien, más bien. Ahí está. Se va a ir brincando yo, jeper. Está eliminado. Bien. Seguimos bien nuestros disparillos. Tranquilos, certeros, como deberíamos de jugar siempre. Ahí se ve que trae algo verde, no sé que sea. Traeamos un fusil verde. Pero con el que tengo, está bien. Ahí viene la tormenta tranquilita, serena morena. Ya tenemos como 400 de madera, entonces todo está bien. Finisher. Más o menos aquí derechito, digo, gente. Ahí viene la tormenta. Facilito, vamos a agarrar esto, y lo demás lo luchamos rápido. El rifle tiene ese feo, tiene esa arma, tiene esto. Hay que checar que hay por aquí, no hay nada. Vamos a ver si no se le olvidó algo bueno esto de hoy aquí. Las balas y las agarró, sí. Nada, nada, falta nada. Ok, hay poquita gente, no sé qué pedo. Y hay gente como por allá. De hecho me acabo de dar a alguien por allá, eh. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Yo mandé esto por acá. Dejar parecerme a nadie. no se escucha como ya que se hace por aquí Lo siento, amigo, yo sé que te pusiste como cuando los pollos tienen miedo y así, y dicen, no mames, no mames, ¿pa' dónde corro? ¿Qué pedo? Pero pues, lo siento, amigo, te tenía que matar, necesitamos un poquito más de kills. Tengo que ir para allá. Vámonos, este vato tiene una Ascar dorada, bámonos una Ascar, boteamos todo esto, nos gustaría más tener esto de aquí, y vámonos. Esta es de una bala, la Ascar la recargamos, la escopeta igual. No estábamos bien, vamos bien. De hecho, estoy ahorita pensando nada más en el primer morro, porque me ocasionó daño y que me vio, casi todos me han escamado o no me han visto. Ok, ahí tenemos 616 de madera, tenemos 170 de piedra y tenemos 55 de metal. Así para donde vamos, todo va bien, tenemos todo al 100, excelente. Quinta buena partida, pero ahí vimos un balazo que no sé ni si para quién era, yo nomás empiezo a hacer zigzag. Creo que el vato estaba ahí. Ah no, era la llanta. Nadie, nadie. Nosotros nos da tiempo excelente para llegar a los balazos del lado derecho, eh. Estaría, estar allá arriba. Allá arriba. Pues sabe. ¿Nos dará tiempo de ruchar esto de aquí? Bueno, ¿plotear? A ver, hay mucha gente y no es, no estoy loco. Ah no, creo que aquí ya, ya rusharon, ya rotearon todo. Ahí hay gente. Vamos a ver si le podemos dar un buen sniperazo. Vamos a ver por acá. ¿Qué da? 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 Yo vine por acá, eh. Vamos de aquí. Este sí me alcanzó a dar bien. Este diferencia del otro. ¡Oh! Tiene una escar dorada. Y su escopeta es mejor que la mía, así es que vamos a agarrarla y nos vamos hacia el punto, porque si no... ¡Ah, no mami, no agarro la escar dorada! ¡Corre! ¡Ah, no! Ahí está. Vamos a quedarnos en esta casa, nos metemos, nos curamos y todo y ahorita le seguimos. nos quedamos aquí, nos vamos a curar, ahorita, no, mejor no, mejor creo que me voy a poner el sorbete, con eso subo todo y aparte me sube también escudo, arriba, pero a ver que hay por aquí, hay nothing, gente, de hecho ya cayó un globo por arriba de todo, yo creo que el globo rojo era nada más por navidad, ese globo amarillo como con una rayita y todo, parece al globo de este de como si fuera pokemon, eliminado, facilito como mole de olla, tenemos otro sorbete, vamos a tomaros el sorbete y al parecer todo lo que tiene aquí este vato está bien, no, 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 que puedo miscar, ya nada más quería lootear, vamos, no había nadie, ya llevamos 7 kills, todo va bonito, chiquito y hermoso, aquí y aquí usa el globo romper esto rapido de hecho este viene bien excelente esto algo gente todavía vamos a ver si este sniper es igual que esta al parecer todo está bien esto y esto a ver si hay gente vamos dentro del punto de hecho vamos a subir un poquito más las vallitas estas acabo de caer otro otro globo no sé ni dónde bien aquí vamos y yo creo que con esta altura estaré bien pero ya estamos por encima de las casas el otro globo cayó allá de hecho oigo balazos como de ese lado no no veo a nadie ya va a caer otro globo podría rushear y ir por ese globo arriesgaré no es para la caída nada a ver a ver a ver nada nada rápido vamos a hacer aquí arriba vamos a voltear todo esto de aquí esto ya nos vamos a agarrar más botiquinas vamos a dejar luego gente que dispara desde allá bye x 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Me tomo esto? ¿Venga? ¡Ahí está, rapidito! No lo quiero rushar esto de aquí. Esto de aquí me lo trago. Ya arriba no se ni que pedo Voy a poner esto por aquí Voy a recogerlas al cien Son tres personas aún Ahí uno de ellos está allá No mames, me cagué Tengo que subir rápido No, no, me voy a matar Cúrate, cúrate, cúrate 8, 7, 6, 5, 4, 3 Y me mató, se pasó de verga Se pasó de verga esto No mames, se está jugando perrísimo Ah, puta madre Cómo me caga esto Chingada madre Por prácticamente nada Gano esta perra partida 11 kills, me fue bien De hecho esa última kill fue la mejor Que me pude haber aventado en toda esta partida El vato no se dio cuenta, le di un headshot El otro fue golpe normal, así es que No hay problema Y pues ahora sí ¿Qué onda? ¿Cómo les ha parecido la partida? Pues la verdad Normalmente Si llego a estos rumbos Siempre gano la partida No me pasa nada Entonces Pues ¿Qué les puedo decir? No todas las partidas Se pueden ganar Pero Ahí nada más Ese wey se cagó Se cagó literalmente Porque la tormenta me mató Yo creo que si me hubiera movido Un poquito más adelante Hubieran tenido penas en rango Me hubiera puesto Una protección Me hubiera puesto El escudo Más bien Me hubiera puesto La curación Pues Hubiera ganado Sin problema alguno Pero Chingada madre Ah Esta ha sido una de mis mejores partiditas Normalmente Las mejorcitas Van arriba de 10 kills Aquí fueron 11 Pensaba que me aventaron unas 15 Pero pues sin pedos Así es que Bueno amigos Si les ha gustado el video Recordadme de seguirme En mis redes sociales Aquí tienen abajito El botón de suscribirse Para estar de acuerdo Y enterado De cuando subo video En esto Y próximamente Voy a empezar a streamear También Lo que vendría siendo Todos mis juegos Ya sea Fortnite Halo Call of Duty Ya saben que Obviamente si streameo Lo que viene siendo Clash Royale Lo voy a hacer Desde la plataforma de Twitch Que aquí abajito Tienen en la descripción Mi link Y pues Lo que salga bueno Y toda la onda Se los voy a andar trayendo Por acá en YouTube Para que vean las cosas resumidas Y vean el momento a momento Así es que con esto Nos despedimos